Un día muy emotivo, de mucho sentimiento, de muchas sensaciones que se te pasan por la cabeza y no tenía más deseo que hoy acabase bien y acabase levantando la copa. ¿Aparte de la Liga es tu último título con el fútbol de Barcelona? Bueno, esta semana me pronunciaré sobre la decisión que tengo que tomar y bueno, más allá de eso, pues muy feliz del día de hoy. Es lo que me mueve ahora y lo que pase dentro de unos días ya se verá. Ya es una cosa que no puede ser de un día, tanto si sigo como si me voy. Es una decisión muy pensada y muy meditada. Bueno, la verdad que un día duro es una pena, es la ilusión que venían y que teníamos nosotros, pero creo que el equipo no ha entrado en el partido del principio y hay ocasión que tiene que hacer gol. ¿Has olvidado a Roma? Bueno, olvidado, olvidado, no se va a olvidar en ese sentido, porque también queremos hacer lo nuestro en la Champions, pero no pudo ser, pero ya lo dije, después ya cuando pasan dos o tres días hay que olvidarlo, porque el fútbol no para, así que creo que hicimos un gran partido hoy, que también hacía falta jugando contra uno de los mejores de España. Y se gana el doblete, la Liga está ya a punto. Bueno, muchísimas gracias y obviamente que creo que cualquier jugador, cualquier equipo hubiese firmado al principio de temporada tener un doblete de Liga y Copa, obviamente que como se dio la circunstancia del partido contra la Roma, la linda ventaja que llevamos, obviamente que fue un palo para nosotros, pero bueno, lo lindo que tiene el fútbol es que te da revancha a los 10, y bueno, pudimos revertir la situación de buena manera.